Me voy a asomar a la celebración del Día Mundial de la Poesía en estos tiempos difíciles que nos acadecen a todos, que quizás están comenzando y que no sabemos cuándo van a acabar. De Luis Fernando Álvarez. El poema se llama Ceremonias ante la muerte de mi cigarra. Antes de tu nacer ya eras bosque, ya estabas en el pensamiento de las cortezas, ya tu oído aprendía en la vibración de las hojas la música del viento. Por las raíces de los árboles iban las fuentes a nutrirte con sus cantos. Dos láminas de éter adelgazó la brisa para tus vuelos. A las cinco de la tarde tu sirena anunciaba a las aves el paro de los rumbos con ese tono grave del atardecer. Cuando veías los nidos abandonados a la noche, decías los oficios panteístas elevando tu ronca espiral de música hacia el transmundo de tu propia génesis. Pausa del silencio en el bosque, oyéndote. Temblaban las otras hojas presintiendo que acaso irían a ser como tú. Y se preguntaba el árbol cómo pudo salir de su costado ese chorro de resina musical. Y se preguntaban las fuentes qué tendrían que hacer para dar vuelo a su canto y subirlo así a los árboles para mostrarlo al sol. Pudiste haber sido mástil cuando estabas en el vientre del árbol. Algunos marineros escuchan tu canto inaudito, residuo de bosque que navega y vuela en la garganta de la madera de sus barcos. Ahora el silencio reside en el mecanismo de tu cuerda, detrás de las paredes de la vida. Estás cantando sola ante la muerte, llevando la nostalgia de la tierra hasta esos espíritus que te escuchan allá en sus afueras del mundo. Debiera enterrarte en el aire o en la andidura de algún árbol o en alguna rendija del cielo.